Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vuelvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día Por favor, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 Y dale 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 alegría a mi corazón Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol inspira Este guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va acecheando, es el tiburón de mala suerte El fútbol La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber A medida que el deporte se ha hecho industria Ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí En este mundo del fin de siglo El fútbol profesional condena lo que es inútil Y es inútil lo que no es rentable A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato Jugando como juega el niño con el globo Y como juega el gato con el ovillo de lana Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire Y el ovillo que rueda jugando sin saber que juega Sin motivo y sin reloj y sin juez ¿Quién ganas hoy? El porcuro ¿Cuánto a cuánto? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 ¿Sí? ¿Usted quiere ser jugador de fútbol cuando sean grandes? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes son los hijos de quién? No, de los hijos de... Yo, mi... ¿Usted es el hijo del profesor? Profesor Ajá, ¿y usted? De domingo ¿De domingo? De domingo ¿Y usted? Yo soy el hijo del piso presidenta del profesor ¿Sí? ¿De quién? ¿Cómo se llama? De Gonzalo ¿Cómo? Melvin González ¿Tú eres el hijo de Melvin? ¿Le mandamos un saludo a los viejos? ¿Qué les dicen a los viejos, fue? Que hagan goles, que lo que es más importante es ganar este partido ¿Por qué? Porque si ganamos, es la final, si ganamos, vamos para los mejores equipos de todos, de todos los países El juego se ha convertido en espectáculos, con pocos protagonistas y muchos espectadores Fútbol para mirar Y el espectáculo se ha convertidos en uno de los negocios más lucrativos que no se organiza para jugar Sino para impedir, sino para impedir que se juegue La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza Que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía Por suerte, todavía aparece en las canchas Aunque sea muy de vez en cuando Algún descarado cara sucia que se sale del libreto Y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival Y al juez y al público de las tribunas Por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad Y al juez y al público de las tribunas Y al juez y al público de las tribunas ¡Gracias! 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 a los grandes y a los mayores tenemos respeto los compañeros del PRN la Sub-68 La Sub-68 La Sub-20 Estando en el pie ¡Vamos! 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 Empezamos con el pie de delante hermano y tenemos que terminar con los dos pies hermano esto es nosotros hermano ¡Vamos! 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 ¡Santa Maragona! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!